Este 26 de junio se cumplen 20 años de la masacre de Puente Pueyrredón y el recuerdo de Maxi Darío sigue presente como en todos estos años. Para hablar de esto nos acompaña hoy Vanina Costecchi. Vanina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les llega, cómo les toca este nuevo aniversario, estas dos décadas sin Maxi? Bueno, para mí junio es la tortura, es como que el primero de junio se me detiene el mundo y vuelvo a estar en el 2002 hasta que termina el cumpleaños de Maximiliano el 3 de julio. Para mí creo que junio lo debería sacar de mi calendario porque es atroz, es detener el tiempo, es vivir una y otra vez todo y nada, uno trata de estar donde tiene que estar y a veces no donde quiere estar. A nosotros nos toca estar acá y afrontar esta gran responsabilidad de buscar justicia por Maxi Darío y que todos los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón vayan tras la reja y que nos sigan gobernando como lo vienen haciendo. El movimiento piquetero que se forma durante el 2000, que hoy tiene su continuidad en lo que son las organizaciones sociales, ¿podrías hacerme un análisis del rol que tienen hoy en la Argentina de hoy y sobre todo en el contexto que estamos viviendo? Porque por un lado son valoradas y por otro lado son muy cuestionadas. Sí, a ver, lo que arrancó aquel 26 de junio con el movimiento piquetero es algo que ya se venía trayendo desde los años 90 cuando empieza toda la crisis de que Menem empieza a privatizar todos los ámbitos públicos y donde muchos trabajadores pierden su trabajo y donde arranca una generación que es la mía de no conseguir trabajo, de no tener un trabajo estable, de vivir de changas, de vivir de trabajos con sueldos por debajo de lo que es la línea de pobreza, el no tener un acceso directo a la educación, a la salud, a tener una vivienda. Es algo que se viene arrastrando y que se viene creando de una década más atrás de lo que son estas 20. El estallido fundamentalmente se produce después del 19 y 20 de diciembre donde ya creo que todos como argentinos quisimos poner un parate y decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, necesitamos vivir dignamente. Que es un poco lo que Maxi intentó hacer, sumarse y querer defender sus derechos y defender los derechos de otros fundamentalmente. Maxi no era un militante, no era un chico que venía ya con una militancia. Su gran delito era andar con dos lapiceras Vic en su mochila y hacerle dibujos y sacarle una sonrisa a cada persona o a cada niño que se encontraba en el camino. Porque fue lo que nosotros aprendimos. Nosotros venimos de una familia sumamente religiosa, muy cauta, no nos metíamos en la política. Pero nada, nosotros éramos adolescentes, éramos dos jóvenes que emprendíamos nuestro propio camino y bueno, empezamos a buscar otros rumbos. Y bueno, eso también nos lleva al unirnos a las organizaciones sociales, a la militancia, al conocimiento de la política. Lamentablemente Maxi tuvo dos marchas en su vida, la del primero de mayo y la del 26 de junio. Y eso fue todo. El movimiento piquetero, las organizaciones sociales, 20 años después, la bandera de lucha se sigue levantando la misma, se sigue reclamando lo mismo. Lamentablemente, yo como familiar, lo que puedo decir es que más allá de todos los que nos acompañan y todos los que están al lado nuestro, muchos que vinieron y nos sobaron el lomo, hoy, están de la vereda de enfrente, junto con el gobierno, junto con Dualde, junto con Aníbal Fernández, que son parte de este gobierno y son los responsables del asesinato de Maxi Darío. Nada, yo toda la vida siempre estuve agradecida por el acompañamiento que tuvimos como familiares, porque sé que en el largo camino de buscar justicia hay muchas familias que no lo tienen y se quedan en el camino sin tener una justicia verdadera. Pero, bueno, los movimientos sociales y las convicciones políticas, no todas son siempre las mismas y no todos tenemos y compartimos lo mismo. Por eso tenemos muchos grupos de organizaciones sociales que hoy están de la mano del gobierno y incluidos dentro del gobierno, cobrando sueldos como empleados y saliendo en los medios a decir que son simples desocupados, que tienen un doble discurso y que después, un 26 de junio, se suben con nosotros al puente y nos soban el lomo. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos una justicia verdadera, pero, bueno, esto es como las organizaciones sociales son como los medios. Los medios en aquel momento también salieron a decir que se habían matado entre ellos, que eran dos delincuentes y, sin embargo, después también muchos de ellos salieron a contradecirse y los medios también buscan, en algunos casos, los intereses favorables hacia el gobierno y hacia las familias que tienen una pérdida tan grande como la que tuvimos nosotros. Y en base a esto que estás diciendo de estos comportamientos y de estos vaivenes de las organizaciones sociales, de este darle la mano a los gobiernos, ¿qué ejemplo crees que se deberían tomar de Maxi y de Darío a estos 20 años? Maxi y Darío tenían los dos una posición de ser solidarios y de ayudar a otros, desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Maxi a través de su arte, Darío dejando su casa, su familia y yéndose a vivir a un barrio y vivir de la misma manera que viven muchos, que pasan necesidades. Y el estar donde uno pasa las necesidades, donde uno pasa frío, donde uno pasa hambre, donde uno vive en una calle de tierra, es el gran ejemplo que tanto Maxi como Darío nos han dejado demostrado que la vida no es todo color de rosa. Uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere y mantener esa convicción siempre hacia adelante y nunca cambiarla. Es como nosotros, nosotros nunca hemos cambiado el eje como familiares de lo que pensamos. Yo nunca me senté con ningún gobierno a negociar absolutamente nada, más allá de que por fuera he recibido muchas promesas que nunca se han cumplido, como la apertura de los archivos de la SIDE, cuando lo anunció con bombo y platillo Néstor Kirchner y los archivos en pleno juicio nunca se abrieron, nunca tuvimos acceso a esos archivos. Entonces, eso es lo que nosotros como familiares también demostramos, de que la convicción que tenía Maxi Darío era salir a pelear y a luchar por el que realmente tiene una necesidad y no por un interés propio. La política es así también. La política te lleva a la ambición y a veces a querer tener más de lo que uno tiene o de querer estar mucho más arriba de lo que uno puede. Yo soy una simple empleada del Estado, tengo una familia, la mantengo, trabajo, estudio y siempre fui con la cabeza bien en alto y nunca negocié absolutamente nada. Siempre estuve de la vereda que tengo que estar con los luchadores, con los que salen a la calle y buscan vivir en un país digno, con trabajo, educación, salud, que es lo que Maxi y Darío salieron a luchar ese día. Nosotros no queremos planes sociales, queremos trabajo digno. Queremos tener una vivienda donde uno pueda mantener a sus hijos, donde pueda sentarse a la mesa a comer con sus hijos. No que los chicos coman en comedores escolares, no que los chicos reciban un bolsón de mercadería dentro de las escuelas, porque no llegan a fin de mes, porque uno se tiene que enganchar de la luz porque no la puede pagar porque es carísima, porque los transportes son carísimos. O sea, nosotros no queremos estar todo el día en la calle. El gobierno está equivocado con que nosotros lo único que hacemos es entorpecer el tránsito. Si nosotros tuviésemos y el Estado hiciera las cosas que tiene que hacer y nos diera al pueblo argentino lo que nos tiene que dar, nosotros no tendríamos necesidad de salir a la calle a reclamar absolutamente nada. En cuanto a la causa, durante estas últimas semanas había movimientos, había dichos, rumores, sobre todo de una posible liberación de Franchetti. ¿Qué novedades hay? Porque tengo entendido también que este pedido viene desde hace un año más o menos, pero la justicia hoy está fallando de otra manera. Sí, a ver, Franchetti en sí en varias ocasiones ha pedido varios pedidos, porque él se cree que es víctima, cuando en realidad nunca quiso asumir, en 20 años nunca quiso asumir la responsabilidad del delito que cometió, que fue de matar a dos personas. Digamos, más allá de todo lo demás, de la represión y herir a un montón de otros compañeros, el delito más grande fue matar. Y en 20 años no ha tenido un solo remordimiento por haber asesinado a otro semejante. El año pasado ha pedido arresto domiciliario y salidas transitorias, donde el tribunal de Lomas de Zamora se lo ha negado. Han apelado porque con la nueva ley de víctimas nos tienen que poner en conocimientos a nosotros y que nosotros opinemos al respecto. Mi conversación con la gente de tribunales fue muy sencilla, fue decirles, yo lo vi a Franchetti. El tiempo del juicio, durante nueve meses, y no lo vi nunca más. Pero solamente su mirada, sus gestos, su presencia ahí en tribunales me daba la impresión de que era una persona psicópata y que no puede estar en libertad, de ninguna manera puede estar en libertad. Él tiene una condena a reclusión perpetua y por lo que son las leyes, a nosotros se nos va a consultar cada vez que él haga un pedido. Y nosotros no vemos ningún remordimiento desde ningún punto de vista como para que él salga. La ley dice que una reclusión perpetua es entre 25 y 35 años, que es muy ambigua, es muy escuata la ley. No tiene fechas exactas. Entonces, esto es como que a nosotros es vivir un 26 de junio una y otra vez. Es el cuento de nunca acabar. Yo creo, y hace mucho tiempo lo vengo pensando, que las leyes deberían modificarse en cuanto a lo que son las condenas a reclusión perpetua y a que personas que cometen delitos tan graves y tan atroces como los que cometió Franchotti no deberían salir nunca más, porque nosotros no vamos a tener a Maxi. No es que pasaron 20 años y bueno, Franchotti, listo, ya está, fue condenado o cumplió su condena y puede salir en libertad y Maxi va a volver a nosotros. No, Maxi no vuelve más. Y es lo que Franchotti no entiende. Entonces, Franchotti no debería seguir pidiendo absolutamente nada. Y es más, el tribunal tampoco tiene en cuenta de que Franchotti es un reincidente porque él en el 2007 salió a comer asado y lo sacó la misma gente del servicio penitenciario porque él estaba deprimido. Y la justicia a mí no me dio nada cuando yo estuve con una crisis y un ataque de pánico donde yo tenía a mis hijos chicos y yo tenía que velar por ellos y tenía que lidiar con la muerte de mi mamá también. A mí el Estado no me dio nunca nada. A mí la justicia nunca me dio nada. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es no dejarlo salir nunca más. Y eso sería, a tu entender, te pregunto directamente, ¿qué te parece que hace falta para que haya una justicia plena? Que las leyes se modifiquen, que las condenas a reclusión perpetua sean eternas, que los responsables políticos también sean juzgados y condenados, porque no podemos tener un juez durante 20 años que nos sigue pidiendo pruebas a nosotros, como lo hace el juez Ariel Lijo en Comodoro Pi, que he dicho de paso, hace unos pocos días se presentaron dos testigos nuevos a la causa y que los que venimos manteniendo la causa viva y vigente somos nosotros, porque si no ya la hubiesen archivado. Nunca llamaron a indagatoria a ningún funcionario. Y hoy Aníbal Fernández es el ministro de Seguridad. ¿Qué seguridad puede velar Aníbal Fernández cuando tiene las manos manchadas de sangre por la muerte de Maxi Darío? ¿Qué seguridad puede dar a la población cuando él es responsable no solamente de la masacre del Puente Perredón, sino que tiene otros delitos más encima? Y nadie investiga, porque la justicia no investiga. La justicia y la política van de la mano y nosotros debemos separarlas, que sean independientes y que la justicia vele por toda la ciudadanía. Hoy en día seguimos luchando y seguimos reclamando los juicios y castigos a los responsables de la dictadura. Pasaron más de 40 años y seguimos reclamando lo mismo. Entonces, si madres y abuelas de Plaza de Mayo reclaman justicia por los 30.000 desaparecidos que tenemos, ¿cómo nosotros no vamos a tener justicia? Porque las leyes nunca se han modificado. Porque el gobierno es el que se mete y encubre y tapa y tapa y tapa y les da foros para que ellos no sean juzgados y condenados. Los funcionarios, todo funcionario que tiene una mancha en su vida con un delito no debería ser ni siquiera candidato porque son los candidatos ideales a la cárcel. Pero claro, todos los funcionarios que tenemos dentro del gobierno todos tienen las manos sucias. Porque no se salva ninguno. Porque hasta Cristina tiene las manos sucias con la muerte de Mariano Ferreira. Entonces, es el cuento de nunca acabar. Y las únicas víctimas acá somos nosotros. Los que vivimos recordando una y otra vez a nuestros familiares que perdimos y encima nos siguen reprimiendo y nos siguen atacando porque cada vez que nosotros salimos a la calle nos siguen reprimiendo como el año pasado cuando quisimos subir al puente y no nos dejaron y nos pusieron la gran valla de Burrich y nos pegaron y le pegaron a mis hijos y nos basurean. Entonces, ¿cómo la gente no va a seguir saliendo a la calle? La gente va a seguir saliendo a la calle porque la gente no es tonta. La gente piensa, razona. Entonces, por eso la gente está en la calle. Y eso es lo que tienen que entender todos los funcionarios que tenemos en este país. Y este 26 de junio nuevamente, más allá de la represión y más allá de los bloqueos, vuelven al puente. Más allá de todos los obstáculos que nos pongan en el camino, nosotros vamos a volver al puente, vamos a subir al puente, vamos a hacer nuestro acto y vamos a seguir denunciando y reclamando justicia por Maxi Darío y que todos los responsables políticos sean juzgados y condenados. Y este año en particular, al cumplirse 20 años, mis palabras principales van hacia quienes nos gobiernan, hacia Alberto Fernández y hacia Axel Kicillof. Que son los dos responsables que van a tener la seguridad y poner toda la policía en la calle para que nosotros no levantemos las banderas de lucha. Que hagan lo que hagan. Yo no me voy a callar la boca. Yo voy a seguir luchando y les voy a seguir diciendo a ellos, más allá de que no tengan la culpa, así la tienen, porque son encubridores, porque lo tienen a Aníbal Fernández, porque lo tienen a Solá y porque tienen a los 13 funcionarios responsables de la masacre del Puente Perredón dentro del gobierno. Porque Dualde, más allá de que hoy no sea una cara visible dentro del gobierno, también va y se junta con Alberto Fernández. y también negocia cómo seguir destruyendo el país y cómo seguir oprimiendo al trabajador y al luchador. Vanina, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video